Los actores héroes de guerra, segunda parte. Actores que no dudaron en enrolarse en las Fuerzas Armadas para ir a combatir en la Segunda Guerra Mundial, sacrificando su fama y posición. Algunos ya estaban iniciados en esta profesión y otros lo hicieron después, destacándose por su acción en combate o desempeño en la actividad que les tocó cumplir. Tony Curtis era hijo de Emanuel y Ellen Schwartz, una familia de judíos húngaros del barrio del Bronx, en la ciudad de Nueva York, donde nació como Bernard Schwartz el 3 de junio de 1925. Participó durante la Segunda Guerra Mundial, alistado en la Marina de los Estados Unidos, y fue destinado a prestar servicio en un submarino, desde 1942 hasta 1945, con el cual participó en variadas incursiones en que se torpedió a embarcaciones japonesas. Culminada la contienda, se presentó en una audición del Dramatic Workshop de la Ciudad de Nueva York, y fue seleccionado para participar de la puesta teatral de El Dr. Heckel & Mr. Hyde. En 1945, comenzó a estudiar formalmente arte dramático, apareciendo en otras producciones como Noche de Epifanía y Golden Boy, utilizando el nombre artístico de Tony Curtis. Su debut en el cine, se produjo de manera fortuita. Luego de que Joyce Zelnick, sobrina del mítico productor cinematográfico David Ox, Zelnick, diera el potencial actoral de Tony en una obra, le consiguió una entrevista y un posterior contrato de siete años con los Estudios Universal. Así llegó su primera participación de dos minutos, en el largometraje Sin Ley y Sin Alma, Chris Cross, del año 1949, nada menos que al lado de Bart Lancaster. Considerado en sus principios como un joven apuesto, célebre por su físico de galán, y su acento típicamente neoyorquino, acabó demostrando su talento en filmes de la talla de chantaje en Broadway, 1957, nuevamente junto a Bart Lancaster, y junto a quien actúa también en Trapecio, año 1958, de Carol Ritt, y luego su gran trabajo de un prófugo encadenado junto a Sidney Poitier, en Fuga en Cadenas, del año 1958, que le valió la nominación al Oscar como mejor actor. Su nombre quedará ligado a la interpretación de una Eva y dos Adanes, junto a Jacqueline Lemon y Marilyn Monroe, a pesar de que cuenta con una extensa carrera, al haber actuado en 101 películas para el cine, desde 1949 como intérprete, actor de reparto, participaciones especiales, o prestando su voz al personaje, como lo hizo en El bebé de Rosmarie de Román Polanski, no acreditado, y en Blacksmith and the Carpenter, 2007, o como narrador en el caso de Hollywood Babylon, año 1992, hasta su último trabajo cinematográfico en el año 2008, David y Fátima. A su vez, filmó 15 películas para la televisión y participó en 14 series televisivas, actuando en 67 capítulos de las que se destaca Dos Tipos Audaces, 1971-72 junto a Roger Moore, con 24 episodios, McCoy, 1975-76, con 5 episodios, y Vegas, 1978-1981, con 26 episodios. De su filmografía podemos destacar otros títulos como Houdin, 1953, Los Vikingos, 1958, y Espartaco, 1960, ambas junto a Cardaglas, Taras Bulbas, 1962, filmada en Argentina en la provincia de Salta, junto a Jules Breiner, La Carrera del Siglo, 1966, otra película junto a Jacqueline Lemont, y El Estrangulador de Boston, 1968. Desde principios de los años 80, inició una segunda carrera artística como pintor. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard, y fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1995. Toricartis falleció el 30 de septiembre del año 2010, a los 85 años, a causa de un ataque al corazón en su residencia de Las Vegas, lugar donde vivía desde el año 2001. Charles Durnig, nació el 28 de febrero de 1923, en Highlands Falls, Nueva York. Fue ranger de la UIS Army, en la invasión aliada a Normandía, donde tuvo destacada actuación en la cabecera de playa, y posterior avance hacia la ciudad de París, a través de Francia, por lo que fue condecorado con medalla de plata y un corazón púrpura. Comenzó su carrera artística en la televisión en el año 1953, siendo en este medio donde tiene una importantísima trayectoria, ya que participó en 49 telefilmes o películas para la televisión, de los que podemos recordar su destacada actuación en Muerte de un Viajante, junto a Dustin Hoffman. Y actuó en 24 series y miniseries televisivas, aquilatando 364 capítulos, de los cuales 191 pertenecen a la serie Evening Shade, donde interpretó al Dr. Harland, desde 1990 hasta 1994. Luego, en Now and Again, 35 episodios, en los años 1999-2000, y 45 episodios de la serie Rescue Me, desde 2004 a 2009. En lo que respeta al cine, debutó en 1965 en Harvey Middlet Man, el bombero, y en su carrera cinematográfica participó en 129 películas, teniendo en cuenta de que en varias de ellas ha realizado cortos papeles. Como actor de reparto, se destacó en El Golpe, Primera Plana, Tarde de Perros, Tootsie, El Hombre del Zapato Rojo, junto a Tom Hanks, Dos Tipos Duros, junto a Carl Douglas y Bar Lancaster, Dick Tracy, El Gran Salto, Feriados en Familia, Duro para Espiar con Leslie Nielsen, ¿Dónde Estás, Hermano? junto a George Clooney, y fue el último héroe de guerra en fallecer el 24 de diciembre del año 2012, en Manhattan, Nueva York, a los 69 años. Clark Gable nació en la ciudad de Cádiz, en Ohio, el 1 de febrero de 1901. Comienza en el cine a trabajar como extra desde 1923 a 1931, en 15 películas, y de las cuales, en 13 de ellas, no estuvo acreditado en los títulos. De allí en más, sigue actuando a razón de 4 o 5 películas por año, destacándose en 1934 en Sucedió Aquella Noche, de Frank Capra, trabajo con el que ganó el Oscar al Mejor Actor. En 1936 actúa en San Francisco, y en 1939 en Lo que el viento se llevó. Se alistó como soldado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el año 1942, a pesar de estar sobrepasado en edad de reclutamiento. Asistió al curso para ascenso a oficial en la escuela de Miami Beach, y en ese mismo año egresó ascendido a teniente. De allí pasó a la escuela de artillería, y en febrero de 1943 fue destilado al 351 grupo de bombarderos en Polebrook, y llevó a cabo varias misiones operativas sobre Europa en los bombarderos B-17. Regresó a su patria como capitán en octubre de 1943, y fue retirado del servicio activo como comandante en junio de 1944, por petición propia, ya que su edad sobrepasaba la permitida para entrar en los combates. Retornado al cine en 1945, pero ya filma mucho menos que antes. Es, actuando en 21 películas durante 15 años hasta 1960, año en que fallece el 16 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles, a la edad de 59 años. En esta segunda etapa cinematográfica, le recordamos títulos como Mogambo, Flama de Traición, Un Rey y Cuatro Reinas, Colosos del Mar, y Los Inadaptados. Su carrera aquilató 81 películas, no estando acreditado en 12 de ellas, y no se sintió atraído por la televisión, por lo que no trabajó en ese medio. y esto ha sido los actores héroes de guerra, recordando hoy a Tony Curtis, Charles Durning, y Clark Gable. y ahora, y y Gracias por ver el video